Música En nombre de Dios, solamente como dijeron a los 100 grupos, le hace falta el certificado. El certificado va a ser el señor don Este de su colega, de su amor por lo que hace, de no abandonar esta oportunidad que se le trae al municipio, gracias a Elfotec. Nuestra maestra, Tanta, que está aquí, una maestra con muchos valores, mucha capacidad de conocimiento, se lo está midiendo a todos ustedes. El señor que van a aprender de más, y vamos a seguir en el concurso, tenemos otro grupo allí de informática, con 30 hombres, que estamos orgullosos de que mi gente va pasando, estamos aquí, y no quiero que este día, que todos los días se celebre. Ya ustedes se pueden cantando, van a hacer una secretaria mañana, cuando se han visitado mañana, porque los días pasan volando. Y yo seguí cada uno de ellos, que va a buscar un espacio que ellos tienen. Quizá la mayoría es el desempleado, quizá todo, pero yo voy a abrir una puerta, una brecha, o cosas paradas, tanto dentro y para nuestra comunidad. Entonces nos da unos pequeños regaditos, haciendo una brigadera para compartir, y el día de la semana ¡Elía!